Uno de los éxitos más importantes en la carrera de la adictiva es la canción En Peligro de Extinción y la actual alineación acaba de estrenar una versión acústica del tema, el cual ya se encuentra disponible en YouTube y plataformas digitales. Al respecto, Jerry Corrales, quien recién se acaba de unir a la agrupación, cuenta más sobre la salida de este sencillo. Esta canción ha sido muy importante en la trayectoria de la adictiva, ha sido parteaguas de otros sencillos y ha alcanzado grandes cifras. Después de dos años que se lanzó, ya tiene más de 500 millones de reproducciones en YouTube, así que estamos muy agradecidos con nuestro público que ha hecho posible esto. Cumplir 30 años en el gusto del público es toda una responsabilidad y las ganas de celebrar son muchas, pero habrá que esperar hasta que termine la cuarentena, informó Isaac Pérez.